Música Y hola Marti Y hola No, las gafas no Bueno, una semana antes de navidad Nosotros ya tenemos un poquitín de decoración porque tampoco tenemos mucho más para decorar con este pequeñajo, el árbol y nos vamos a dar una vuelta a Carrefour a ver los juguetes ¡Bien! ¡Bien! A ver si los hermanos se han puesto ya el abrigo ¡Hola Gabriela! ¡Hola Ethan! ¡Hola! ¿Estás ya? Sí ¿Sí? Venga Pues nos vamos a ir luego a cenar, voy a ejercer de mala madre y nos vamos a ir a cenar al McDonald's Allí No, vamos a cenar al McDonald's allí ¿Vale? ¡Bien! ¡Bien! ¡Uh! Bueno, lo hemos dicho que el papi, Nacho se va a de cenar en prensa Entonces vamos a aprovechar nosotros y vamos a cenar guarrería ¿A dónde vamos Gabriela? A la cuna del cierzo A darle un beso al papi Y después al Carrefour Muy bien ¿Vamos a ver juguetes? Sí No, no, pero por aquí que se llegan ¿Te puedo decir lo que quiero para la vida? Sí ¿Te lo digo? Sí Pues mira Un microscopio y un telescopio Ah, muy bien Y como es una sorpresa lo que habéis pedido vosotros para mí no sé lo que os voy a pedir pero creo que es muy Muy chulo Sí ¿Qué hacéis chicos? ¿Qué hacéis? Jugar con esto ¿Jugar? Sí ¿Cómo se llaman estas cosas? Gogos Los Gogos Ah, pero los Gogos ¿No tienen otro nombre ahora? Igual Sí ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Duque Martín ¿Vas a tomar algo? ¿Vas a tomar algo tú? Bueno ¿Y el padre de la criatura? Sí ¿Qué? ¿Lo hacéis? Sí ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Bueno Bueno Ya hemos estado un ratito con el papi Mira las ferias Luego después de cenar Si no es muy tarde Igual A lo mejor puede ser Que nos montemos un viaje No uno No No No, no, no Uno Uno Mañana a lo mejor otro ¿Vale? Mañana a lo mejor otro Pero hoy uno solo Mira, mira que tú vas a prendido A ver Parece que te quitas el dedo Muy bien, muy bien Hola ¿Y este chico? Hola Martín On the first day of Christmas My true love gave to me A partridge in a pear tree On the second day of Christmas My true love gave to me Three French hens, three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree On the fourth day of Christmas my true love gave to me Four calling birds, three French hens, four calling birds, three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree Este es un juego que le apretas a este, que lo puedes cargar, pero le tienes que apretar a este botón, dices una palabra y repites lo que hay Ah, muy bien Y aquí tiene juguete para jugar y su comida Ah, genial Y se llama, no sé, pone aquí una cosa muy buena Le das un botón que te echa perfume, mira ¿Así? ¿Qué es eso? La salchicha loca La salchicha loca ¿Qué salchicha loca? Esto huele muy bien, apretas este botón y huele a plastilina, mira Y huele bien a plastilina Sí, mira, huele ¿Sí? ¿Huele? ¿Huele bien? No sé Y aquí te ponen dibujitos Ah, sí, huele bien Y la plastilina Huele como a... como a fresa o qué Sí, me ha quedado toda ¡Ostras! ¿Huele a fresa? Sí, pues huele a fresa un poco, ¿no? Salch ¿Qué es esto? Esto es como esta, pero en morada Ah, esto es lo de la arena, ¿qué dices? Sí, yo quiero esta Ah, vale Bueno, tú pídetelo, oye, yo qué sé, a lo mejor hay suerte y te lo traen ¿Y? Papá Noel, o los Reyes Magos, no sé Sí Y el perrito que te he enseñado, que era ese Sí Este es el mismo, pero un pajarito Ah, muy bien Pero no tiene ni juguete ni conmigo Este era el perro que a ti te gustaba, mira Esto es el de las... el de la voltereta, el resto Este me ha gustado a mí mucho Y esta tabla sale una pantalla con juegos, pintar, jugar, ya que tienes los juegos que quieres jugar Y con esta tabla se puede ver vídeos, jugar, grabar, hacer juntos... Y de todo, bueno, pues después de la explicación de Gabriela que nos ha dado ella tan amablemente Bueno, pues entonces, para la noche buena vamos a cenar en casa de mis suegros De los Yayos, en casa de mis suegros, y entonces tendrán ahí, vendrá Papá Noel, ¿verdad? Y para Navidad vamos a comer en casa de mis padres Bueno, de mi tía, de mis tíos Y entonces van a esperar a Papá Noel al día de Navidad que estaremos nosotros Entonces, estos chicos tendrán regalos en los sitios ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya sabes lo que os vais a pedir? Sí. ¿El qué? Yo. Un currito. ¿Un McRub, esos? Yo, un Happy Meal. Un Happy Meal. Pues yo creo que también me pediré lo mismo que Isha. De postre, de postre, de helado. Helado de este de galleta. ¿Mac Flurry? Sí. De postre, helado con lacasitos y también hamburguesa con peso, con persichurros. De postre, 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 de postre. Vale, ¿no querrás helado? Actimelízate. Canta. ¿Yo? ¿Tú cantas o canta el elefante? ¡Ah, vale, los dos! ¡Otra vez! Bueno, yo me he cogido una hamburguesa con queso y champuñones, creo. Me parece que llevaba queso y champuñones. ¡Hola! Yo pensaba que llevaba un poquito de lechuguita y esas cosas, pero... Bueno, estará rica igual. ¿Está rica? Sí, seguro que sí. Seguro que está rica. ¡Oh, no! ¡Está buena! Martín, dile no, 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 no. ¡No, no, no! ¡No hay ferias! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Que es muy tarde! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! Martín, dile que no. ¡Que no, que no, que no! ¡Que es muy tarde! ¡Oy! Ahora lo que vamos a hacer es, como ya hemos terminado de cenar casi todo, yo las pat... ¡Uy! ¡Qué golpe! Yo las patatas no me las puedo comer, porque no puedo más con la hamburguesa, me ha quedado súper llena. Vamos a coger el helado. ¿Vas a por los helados? Te doy el papel y vas a buscarlo. Y nos lo comemos aquí o en casa. Aquí, venga, te doy el papel y lo vas a buscar, ¿vale? ¡Qué mayor se me hace ya! Ya tiene 10 años, me hace 11 en abril. ¿Y tú cuántos años tienes? ¿Ocho? No, tienes siete. ¿Cuántos tienes? ¿Uno? A veces sí, a veces sí. Tienes siete. ¿Y Martín? Esto es esto. ¿Cuántos añitos vas a hacer? Va a ser un añito el día 22 de diciembre, el día de la lotería. Bueno, venga, que ya estamos todos con la chaqueta puesta. Sí, está roto. Ya nos vamos a casa. Estamos usando esta silleta que la teníamos de Gabriela cuando... Pues cuando a lo mejor ya... Sí, cariño, ven. Sí, cariño, ven. Abajo. ¿Sabía? Ah, querías que te bajase yo. Pues tenemos esta silleta que cuando Gabriela era pequeña, bueno, pequeña, que tenía unos 3 años o así, que la comprábamos para ir a la guardería y al colegio en las mañanas. Y la ayuda Martín ahora porque... ¡Ay, qué besito, claro! Porque la silla de Martín, que la compramos así como muy rápido, pues si nos ha roto el freno y arreglarlo, pues vale la pasta. ¿Te da un besito? ¿Te da un besito? Espera. Vale, una pasta entonces. Hemos decidido comprar una, y me parece que es el jane, 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 creo, no sé. Y estamos esperando a que la traigan igual, con un poco de suerte esta semana nos la traería, porque no me gustan nada este tipo de silla para bebés así más pequeños. Un besito. A ver qué besito. ¡Ay, que no quiere! ¡Hola, qué beso, más gordo! ¡Ay, qué beso! Para que conste que ya yo no he tenido la culpa solo, están las ferias cerradas. Para que yo he tenido la culpa. ¡Una cosa! A ver, yo les había dicho que igual a lo mejor puede ser que viniersemos a las ferias un viaje, porque para el invierno ponen ferias en la puerta de Carrefour. Que se le han caído las llaves. Toma, cariño. Toma, corazón, las llaves. Pero hemos salido un poco tarde, y entonces están cerradas. Entonces, ¿ves? Ya nos quedamos todos tranquilos. Mañana ya vendremos, ¿vale? Bueno. En fin, ha sido una tarde intensa. De ver juguetes y juguetes y juguetes y juguetes y juguetes. Nos hemos dejado de ver, que a Izan le gusta mucho ir a la sección de ordenadores y iPads y eso, y videoconsolas, que no le gustan nada. Y yo os he enseñado. Las videoconsolas. Me encantan. Y yo os he enseñado cómo funcionan casi todos. Sí, Gabriela nos ha hecho de vendedora muy buena. Y ahora os voy a enseñar cómo me van a enseñar. Es que yo tengo mucha vida en los dedos. Bueno, ya hemos llegado a casa. Ya estamos todos con pijama. Aquí está este pequeño que lo que quería era salir al suelo y gatear. Bueno, ahora sí que sí. Me despido de este primer vlog, pero no último. De fondo, mi cuna de colecho, que la fabriqué yo, porque era una cuna normal. Y nada, nos despedimos de este último, de este primer vlog. Diciendo que si os ha gustado el vídeo, le deis a los deditos para arriba. Y suscribíos. Un besito. Adiós. Adiós.